Y a los policías que hoy dan su vida por nosotros, les digo de corazón que pido excusas por quien hoy es el presidente de esta nación, pido excusas porque hasta esta hora este Pedro ni siquiera ha tenido la decencia de salir a dar una condolencia a la viuda, que tiene un peor de dos meses de la policía. No ha salido a rechazar la barfalle de unos zampajes disfrazados de campesinos porque eso no hace un campesino, eso hace un guerrillero zampaje acostumbrado a alimentarse de la sangre de la gente buena, de policía a sus lados y que vamos a aguantar eso que nos falta, con resiliencia pero con ganas de pelear por este país. Los héroes están aquí, los héroes son ustedes, que no nos cambien la historia, que no nos construyan falsos libros, vamos a recuperar un país que no ha resistido todo pero que nunca vamos a decir verdad. Muchas gracias. Demasiadas cosas a la vez, pero también es producto de la complacencia con el crimen, doctor Londón. ¿Cómo así que llegan un grupo de profesores, de indígenas, uno ya no sabe quién es quién, sea lo que sea, llegan un grupo de ciudadanos, ¿no es cierto?, que parecían en una comedia de teatro, disfrazados todos de rojo, como haciéndole bodas al Che Guevara y al ELN, no obvio, una comedia en la Plaza de Bolívar, a agredir a la fuerza pública y a meterse al Capitolio y los terminan negociando para que se devuelvan, aduciendo que tenían serios problemas de atención en salud y que estaban apoyando la reforma de Petro? ¡Mentirosos! Si es que ellos tienen un sistema distinto al sistema de los demás colombianos, todo es una farsa. Cuando usted cede y cede y qué tal el de Medellín, cuando iba a llegar la Fiscalía a hacer una inspección judicial, ahí aparecieron unos indígenas de repente, con niñitos con palos, no aparece el ICBF, no aparece nada de toda la carreta de derecho humanitaria con la que nos dan garrote todos los días y con la que tienen desarmado al ESMAD, doctor Londoño. Es que uno tiene que tener memoria y acordarse. Acuérdese a esa organización que se llama Temblores, que todos los días denunciaba a la Fuerza Pública durante el paro nacional, pero que callaba cada vez querían uno de los más de mil policías. Es que aquí también asesinaron policías, asesinaron a una gente del CTI, organización financiada por Soros. Además, ¿por qué permitimos que entre la plata tranquilamente para destruirnos el país? ¿Por qué somos tan idiotas? ¿Qué está pasando? Si usted no recuerda una sentencia de la sala de revisión de la Corte Suprema de Justicia de un magistrado toloso, que es de esos de esa corriente progre, por fortuna ya no está, que decía que el río era un ser sintiente y un poco de locuras, y entonces ese magistrado ordena por cuenta de una tutela, cuando ya había pasado el paro, desarmar al ESMAD y que la Procuraduría los inspeccione como si la policía fuera una policía de asesinos. El mundo al revés. ¿Por qué somos tan idiota? ¿Por qué permitimos que esta izquierda progresista, farsante, termine desarticulando la capacidad de ejercer la fuerza legítima por parte del Estado? No, no, no. Yo sí le digo a usted que es que aquí sí hay demasiados héroes por fortuna, demasiados héroes por fortuna en la Fuerza Pública. Doctor Londoño, a esta hora veo que no los han liberado, son más de 70 policías, si son del ESMAD están desarmados, y los delincuentes, asesinos salvajes que los agredieron, que los siguen llamando los medios como campesinos, eso no es campesino. Las organizaciones campesinas de verdad venían a salir a rechazar eso, no le pongan nombre de campesino a asesinos. Todo es rotulación inversa, llamar las cosas por lo que no son, que es una forma de ganar la guerra. Andidos, como cuando decían la protesta social, la protesta social que mandó policías vivos, no. Nosotros tenemos el país en este momento subvertido. Esto es subversión armada, disfrazada de indígena, de campesino, de lo que sea. Y la tiene que repeler la fuerza legítima del Estado, y tenemos que rodear a la policía. Pero yo también le digo a usted, doctor Londoño, que yo tengo mucha rabia en el corazón, porque es que aquí descabezaron 52 generales. Es que aquí somos pasivos mientras vemos la destrucción de Colombia. Nos hemos movido porque con la reforma a la salud afecta a ricos y a pobres, a todos, y a todos los van a dejar sin atención. Y nos hemos movido porque finalmente entró al ruedo gente poderosa, que de alguna manera unos habían apoyado a Petro, otros no habían sido tan directos para enfrentarlo, pero que hoy ven en jaque su propia seguridad personal. Esta reforma a la salud es parte de lo que significa que Petro pierda popularidad. Y si usted le suma todo lo que está pasando, si hoy ni diera esas medidoras, BAMER, la otra, las encuestas que hacen las mediciones, uy, yo creo que Petro no debe estar por encima del 30% de popularidad o de aceptación en su mandato. Hoy deberían hacer una medición. Hoy deberíamos buscar distintos métodos de medición. El país se nos está yendo por la borda. Una policía y un ejército completamente desmoralizados, viendo un presidente que firma en su imaginario ceses bilaterales y que después tiene que desautorizar a su mismo ministro de interior para que cambie esos decretos. Una fuerza pública que no encuentra moralmente cómo salvaguardar un país cuando quien está al mando no solo fue un guerrillero, sino que lo que ha hecho hasta la fecha es despreciable. Usted sabe que duró casi 20 horas el presidente Petro para decir algo del policía asesinado, del muchacho subintendente que además tiene un bebé de dos meses, 20 horas y cuando se pronuncia tiene la maravillosa idea de escribir que es que fue una retención los retenidos y los retenedores. No, yo te digo que es que este lenguajito, este lenguajito de la guerra es como el lenguaje incluyente de los progresos. Esto es insoportable, esto es insostenible como país. Este país se le salió de las manos a Petro porque él no tiene capacidad de gobernar nada. Él es PHD en anarquía, en destrucción. Ahora le tocó construir, ahora le tocó jugar con la institucionalidad y no lo sabe. Lo leí hace un rato en medio, lo que leí es que iba el ministro de defensa con la cúpula militar y policial, iban a trasladarse a San Vicente del Caguán porque seguían retenidos, como dicen, no, secuestrados 70 policías y 7 empleados de la empresa. Si no lo han logrado, doctor Londoño, es que usted recuerda cuando usted fue hace tanto tiempo ministro de gobierno, ministro de interior, que esta Colombia estaba con todos esos caguanes regados por todos lados. Uno no entra a un sitio sin previamente tener información de inteligencia para saber quiénes son estos milicianos, de qué columna o qué línea guerrillera o qué disidencia son, con su disfraz de campesino y su palo, ¿no? Vergüenza. Y de tener alguna ONG detrás patrocinando y lavándoles la cara. Uno no entra a una zona sin tener respaldo de fuerza pública armada. Uno no deja a estos muchachos a merced de los maras salvatruchas porque es que estos no son campesinos, son los mismos que Bukele tiene presos, que tanto le molesta a Petro que ayer salió esquilmado en esa pelea con la Jim Bukele. Siguen, según información, secuestrados.